EN LA COPA ANTERIOR, EL MISMO EQUIPO QUE ESTAMOS VIENDO DIRIGIDO POR MARCELO MICHELLE AÑO. CREO QUE ME HA HABLADO MUCHO. NO HAY PROBLEMA, LA TIENE PALOS. UY, NO HAY PROBLEMA, SI HAY PROBLEMA, Y ES PENALTY, ES PENALTY DICE EL ÁRBITRO, MARIO HUMBERTO VARGAS, EL CHACA RODRIGUEZ IBA PELEANDO CON CENDEJAS, ADEMÁS SE LLEVA CARTÓN PREVENTIVO, LO BAJÓ SIN PELOTA, Y AHí EL ÁRBITRO ENTONCES NO DUDA, Y SI HUBO PROBLEMA, Y POR ESO ME DEJABA MI COMPADRE, AQUÍ VEMOS EL TRAZO, ES BUENO, PARECÍA QUE ESTABA TODO, DE CHO, ESTABA TODO CONTROLADO POR PALOS.